El Senado aprobó en general este miércoles un proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Gabriel Boric que busca combatir el sobreendeudamiento de las personas. La iniciativa fue aprobada por 37 votos a favor y ninguna en contra y ahora pasará a la Comisión de Hacienda del Senado para su discusión en particular. El proyecto de ley busca aliviar las deudas de 76.000 deudores cuya carga financiera mensual se ubica en niveles de entre 31,7% y 76,7% de sus ingresos a marzo del 2023. El proyecto aborda cuatro ámbitos. Modifica los programas vigentes del Fondo de Garantías Especiales, Fogaes, Vivienda y Construcción. Establece un nuevo programa de garantías para permitir el refinanciamiento de deudas comerciales y de consumo de personas sobreendeudadas. Traslada a la CMF la facultad de regular el pago mínimo de las tarjetas de crédito. Modifica la ley de fraudes. En relación a las modificaciones de la ley de fraudes, el proyecto busca reducir las conductas fraudulentas o de negligencia grave. Según cifras de la CMF, antes de la entrada en vigor de la ley de fraudes, por cada millón de pesos transados, se desconocían 93 pesos. Luego de la ley, esa proporción aumentó. Por cada millón transado, 587 pesos fueron reportados como desconocidos. El proyecto de ley también crea el programa de garantías de apoyo al sobreendeudamiento, que tiene por objetivo que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento. Este programa estará disponible durante un año y las personas podrán postular si cumplen con varios requisitos, como que el total de la deuda de consumo comercial sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario y 70 veces superior si se cuenta al hipotecario. Finalmente, el proyecto de ley también otorgaría a la CMF la facultad para definir una fijación de pago mínimo en las tarjetas de crédito, que genere efectos positivos en las finanzas personales de los consumidores.